Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El tiempo y miren qué les pasa. Bueno, ¿qué han visto? ¿Qué está pasando con la ratita ahorita? Bueno, ¿qué pasó? Nada. ¿Te encuentro que no pasa nada? ¿Qué hace la atropina? Bloquea la cinticolina. ¿Y yo lo vi? Lógica. Si le pone a uno y le bloquea, ¿qué va a pasar? Nada. Gracias por ver el video. Gracias. Al ojo nomás. Gracias. 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 Gracias.